Deseándote 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 Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol quiero tocar tu piel, amor Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote en silencio contándole a la luna Que importa que lo sepan las estrellas, que se entere el universo De que yo vivo amándote, vivo amándote en silencio contando contigo Vivo amándote confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol quiero tocar tu piel, amor Tocar tu piel, tocar tu piel, amor Vivo amándote y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote, mi vida y toda quiero seguir amándote Vivo amándote, imaginándote, yo vivo amándote Vivo amándote, ay cariñito, mis caricias quiero darte Vivo amándote, en la soledad de tu cuarto escucharás mi voz llamándote Vivo amándote, pensando en ti, vivo mi vida deseándote Vivo amándote, de cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote, déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote, como un rayito del sol quiero tocarte Vivo amándote, necesitándote Vivo amándote, deseándote mujer Vivo amándote, es que yo quiero que estés conmigo Vivo amándote, pero juntito conmigo Vivo amándote, yo quiero darte mi calor Vivo amándote, quiero quitarse tu frío Amándote, y que en las noches de invierno Amándote, deseas mi cariño